Con el gane de ayer frente a Santos, los Guerreros del Sur suman 13 puntos y se ubican en un lugar importante en la tabla de posiciones del actual torneo. El municipal de Pérez Celedón logró ganar con un marcador de tres goles a uno a su similar de Santos de Guápiles. El primer tanto llegó al minuto cuatro por José Garro. Luego Jorge Davis anotó en dos ocasiones, al minuto dieciséis y luego a los treinta y un minutos del compromiso. No he llegado ni la primera mitad cuando el equipo del Sur se ponía la cabeza y se mantuvo así todo el partido. A mediados de la segunda parte se vino un penal a favor de Santos, que detuvo el guardameta de los Guerreros del Sur. Y casi al finalizar el compromiso, el tanto a favor de Santos. Por supuesto que hay un tema climático que es insoportable. Esto es algo real. Segundo, nosotros no tenemos variabilidad de jugadores. Entonces, cuando un equipo se ve tan rápido con un 3 a 0, yo más bien le tengo miedo. Yo creo que este equipo, todos los partidos a los tres minutos ya va ganando. Todos los partidos que hemos jugado local. Y a mí eso ya me está dando temor. Ya eso me está dando temor. Primero, porque ahora escuchaba a la gente y íbamos ganando 3 a 0 y estaban disconformes. Entonces estamos mal acostumbrando a la gente. Eso es lo primero. El estratega del Pérez Seleón dijo que este encuentro le dejó un sinsabor. Que un equipo cuando va ganando 3 a 0 se distensione un poco. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Se lo dice saber a ellos. Pero bueno, hay una realidad del juego en sí que los jugadores se dejan estar. En la forma de juego, pues creo que al vernos con el marcador tan rápido abultado, nos llevó más a la retención que al ataque. Lo cual también te digo, no estoy de acuerdo. Porque si le puede hacer 10, hacérselo. Pero bueno, son circunstancias que tenemos que pulir, que tenemos que interpretar de otra forma. Los jugadores sureños salieron complacidos, pues saben que ahora están ubicados en una muy buena posición. Dar a respetar nuestra casa. Yo creo que este equipo ha demostrado cosas buenas por ahí. Los partidos que perdimos de visita fueron contra los grandes. Pero esto es fútbol y ahora pues tratar de dar a respetar nuestra casa. ¿Cómo se sintió con Davis ahí? Bien, bien, bien. La verdad que ya son jugadores que uno los conoce y me siento bien. Gracias a Dios. Hoy tuve la oportunidad de completar 30 partidos consecutivos y eso pues es parte del trabajo que uno realiza y el esfuerzo que uno mete en la cancha. Es importante porque estamos muy cerca de los puestos de clasificación y bueno, ahora tenemos una salida complicada a Limón. Pero bueno, creo que con la actitud y el fútbol que estamos poniendo, creo que va a ser un bonito partido el miércoles. El próximo encuentro les corresponde jugar de visita ante Limón Fútbol Club, partido que se disputará el miércoles a las 3 de la tarde.